Entérate de las últimas noticias. Ecoradio.com te mantiene informado de las tendencias y novedades con nuestra ecocapsula. Bueno, continuamos en Vivo Usaquén, nuestro programa de nuestra localidad de Usaquén en Ecoradio y me encuentro con el director del Instituto Nacional de Turismo, Andrés. Andrés, bienvenido a Vivo Usaquén de Ecoradio. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Andrés, la localidad de Usaquén tiene un atractivo turístico gigantesco por sus temas gastronómicos, por la oferta hotelera, por todo lo que tenemos. ¿Qué plan hay específico para nuestra localidad en temas de turismo? Bueno, nosotros trabajamos para Bogotá, transversal. Obviamente Usaquén es una localidad turística, una localidad supremamente importante y tiene una oferta gastronómica, tiene también varios atractivos de naturaleza, atractivos culturales que son muy importantes. Nosotros hacemos un trabajo territorial articulados con las alcaldías locales en donde empezamos a mirar, digamos, qué quiere mostrar la localidad, porque nosotros tenemos también una posición. Nosotros no entramos a donde la gente no quiere entrar. Si la gente no quiere turismo, pues ahí no vamos a estar. Por ejemplo, Sumapaz. En Sumapaz el tema es muy complejo, ustedes lo saben, pero en Usaquén sí tenemos varias posibilidades. Nosotros tenemos un equipo territorial, el cual está en constante trabajo con la alcaldía local y con las comunidades, los prestadores de servicios turísticos locales, y donde venimos trabajando en una oferta que es para todo el distrito. Como lo presentamos acá y ustedes pudieron evidenciar, tenemos temas de producto turístico enfocado al tema urbano que aplica para la localidad de Usaquén, con toda la oferta gastronómica que tenemos cerca a su plaza fundacional. Plaza fundacional que en algún momento instalamos una gigantografía de la marca Bogotá. Ese licenciamiento de marca es supremamente importante. Tenemos un trabajo con los hoteles de Usaquén. Usaquén tiene una oferta hotelera también bastante amplia y con una gama de hoteles que son de diferentes, digamos, para todos los gustos y para todos los bolsillos. Entonces, con Usaquén hemos venido trabajando articuladamente con la alcaldía y seguimos también en temas de turismo de naturaleza. Tenemos unos caminos y unos senderos en los cuales hemos intervenido que también se hace de la mano de acueductos, se hace de la mano de la Secretaría de Ambiente y ahí estamos empezando a ver cómo ya después de esa adecuación de estos caminos vamos a empezar a ofertarlos para que también no solo los ciudadanos los conozcan y los disfruten, sino también los turistas y visitantes. Pero en general, Usaquén es una de nuestras localidades priorizadas para trabajar en turismo en la ciudad de Bogotá. Claro, cuando uno participa y viene uno a esas rendiciones de cuentas y uno comienza a ver las cifras globales, hay una que a mí personalmente me llama mucho la atención. El Consejo de Bogotá tiene un presupuesto de 100 mil millones de pesos al año. Y no pega un ladrillo. Y veo uno que, por ejemplo, que el IDT, que es un instituto tan importante en la generación de empleo, que recordemos que el turismo genera empleo tanto calificado como no calificado. ¿Por qué no quitarle presupuesto al Consejo y dárselo al turismo, por ejemplo? ¿Cómo lograr eso? Porque realmente uno ve que la relación costo-beneficio de las entidades es lo que empezaron a balancear. Sí, no, pues yo no puedo responder esa pregunta. Lo que sí puedo decirte es que con el presupuesto que nos han dado se han logrado hacer muchas cosas cada vez. Y también hay que reconocer que en esta administración el presupuesto de turismo ha sido el mayor también comparado a otras administraciones. Pero sí, siempre habrá falta de presupuesto, siempre habrá necesidades, pero trabajamos con lo que nos den. Como yo le digo, el equipo jugamos con el equipo que tenemos y la idea es que dando resultados cada vez podamos tener muchos más recursos para el sector. Ahí queda creativamente una idea y admira el presupuesto del Consejo para que les den a las entidades de nuestro distrito que realmente se hacen una labor específica. Director, muchas gracias por haber estado en Vivos Aken hoy aquí en Ecorradio. Un saludo a todos los oyentes de Vivos Aken y muchas gracias aquí a la orden siempre. Gracias. Ecorradio con K Ecorradio con K